Hace ya algunos años, mientras buscaba antecedentes de enfermedades hereditarias en su familia, María del Mar encontró una serie de contradicciones que le empujaron a investigar la desaparición en 1980 de una hermana supuestamente fallecida al nacer en el Hospital Madrileño de la Paz, pero cuyo cuerpo nunca apareció. Hoy, María del Mar y sus padres, Petra y Luis, se llevan a casa el compromiso de un juez de intentar dar, si es que existe, con el paradero de los restos, pero también de repetir las pruebas de ADN que hacen coincidir en un 99,97% el perfil de Petra con el de una joven murciana adoptada también en 1980 en la Paz. Petra se hizo las pruebas en Madrid animada por su hija. La joven de Murcia se sometió al correspondiente análisis en su ciudad de residencia cuando comprobó que en su expediente de adopción figuraba el nombre de Sor María Gómez Balbuena. Los datos de ambas se cruzaron y arrojaron unos resultados esperanzadores, aunque la familia prefiere esperar a las segundas pruebas ya oficiales. Si finalmente los resultados demuestran lo que ellos ya dan casi por sentado, la joven murciana pasará a ser uno más de la familia. A ver, mi hermana, supuesta, supuesta, dejémoslo ahí. Para mí es mi hermana, legalmente no, pero va a ser mi hermana y de mis hermanos también. Pues sí, lo aprovecharé en todo lo que pueda. Sor María ya está imputada por detención ilegal y falsedad en documento público en un caso de niños robados y el pasado 24 de abril fue identificada por otra mujer que asegura haber sufrido también el robo de su bebé.